¿Cuál es la oportunidad de jugar con Colón 45 minutos? Ella me está respondiendo, así que estoy tranquilo, eso no lo sé a lo que me decís, si voy a estar o no el domingo, es decisión de Lucas. Él seguramente tendrá su análisis también, en el día a día me ve, me observa, así que dependerá de cómo me vea él también. Fue importante ganar de visitante, es la primera vez que Godicruz lo hace en una competencia internacional. Para nosotros es muy lindo empezar a marcar cosas lindas en el club y nos sirvió de mucho porque veníamos de tres derrotas consecutivas en el torneo local que nos habían pegado fuerte, no era lo que esperábamos, pero bueno, ahora ganando el domingo vamos a volver a estar ahí, estamos todos muy cerca. Es importante ganar en casa para después rescatar algunos puntos de visitante y volver a estar en la pelea. Bueno, siempre queremos jugar bien y lindo para que la gente disfrute y para que nosotros estemos contentos. Hay veces que no se puede porque los rivales también juegan y hemos enfrentado a muchos rivales de jerarquía, de buen juego y tuvimos que sacar otra cosa. El equipo mostró carácter en el último partido en otro país de visitante, en una competencia internacional. Es difícil y nosotros demostramos que vamos a luchar todos los partidos por igual, que no nos vamos a dar por perdidos. Queremos hacer las cosas bien y estamos ganando en confianza, que es lo que queremos. Nos toca a Banfield que si bien perdió el clásico con la Nuz, después se pudo recuperar. Es un equipo difícil que está ahí arriba también. Conozco al entrenador, le tengo mucho respeto y seguramente va a ser un partido muy difícil en el cual vamos a tener que tomar la responsabilidad del juego porque vamos a estar en casa y trataremos de hacerlo mejor. A ver, yo en mi lugar trato de brindarle confianza a mis compañeros, de ayudar con mi granito de manera poder aportar lo que he aprendido en mi corta carrera. Tampoco soy un chico tan grande, pero el grupo es bárbaro, me hacen sentir muy cómodo y yo me siento importante. Entonces eso a mí me deja tranquilo de que mis compañeros confíen en mí. Sí, disfruto mucho, disfruto mucho del día a día acá. La verdad que la gente de Godiclub ha sido muy buena conmigo desde mi comienzo acá en el club. Estoy muy agradecido. Trato de brindarme al 100%, de tratar de hacer las cosas bien en el día a día para los domingos rendir.